¿Te imaginas conseguir todo lo que alguna vez deseaste tener cuando eras un niño, a tal punto que meterte al ejército, o correr durante 5 años sin parar por una carretera, ya no signifique nada para ti? Todo comienza cuando vemos una pluma volando en el cielo, hasta que ésta llega a parar a los pies de Forrest Gump. Luego de guardar la pluma en un libro de Jorge el Curioso, una señora se sienta al lado de Forrest. Cuando el señor observa los zapatos de la mujer, le dice que están muy lindos, mientras empieza a contarle que cuando él era un niño, tenía unos zapatos ortopédicos porque sufría de una desviación en su columna. Como su nivel intelectual estaba por debajo de 70, el director de una escuela rechazó que él estudiara en la institución, porque decía que Forrest debía de estar en una escuela especial. Luego de que nosotros vemos como Sally, o sea la mamá de Forrest, tiene un rapidín con el director, este termina aceptando al chico en la institución. Y unos cuantos días después cuando Forrest entró a la escuela, conocí a Jenny en el autobús escolar, haciéndose grandes amigos desde entonces. En la actualidad Forrest le cuenta a la mujer que se sentó con él, que a Jenny no le gustaba estar mucho tiempo en su casa, ya que recientemente su mamá había muerto. Y cuando su papá tomaba demasiado, se ponía muy cariñoso con ella, tocándola y besándola. Al día siguiente luego de regresar de la escuela, unos pinches niños empezaron a lanzarle rocas a Forrest. Cuando la niña se percató de esto, le dijo a su amigo que corriera lo más rápido posible, lo que provocó que Forrest rompiera los aparatos de sus zapatos, y curando así la desviación de su columna. Uno de esos tantos días cuando el papá de Jenny salió a buscarla borracho y bien enojado, ambos niños se escondieron entre los cultivos para pedirle a Dios que los convirtiera en pájaros, para así poder escapar del señor. Obviamente esto no ocurrió, pero lo que ambos niños sí lograron, fue llamar la atención de la policía provocando que el señor fuera arrestado, gracias a lo que le hacía su hija. Días después Jenny, se mudó con su abuelita a una casa rodante, la cual estaba a unos cuantos metros de la casa de Forrest. En el transcurso del tiempo ambos niños crecieron, y uno de esos días cuando el chico nuevamente fue atacado por los mismos bullings, corrió lo más rápido que pudo hasta que llegó a un campo de fútbol americano, y cuando un grupo de entrenadores vieron lo veloz que Forrest corría, le dieron una beca para que pudiera entrar a su universidad. De regreso a la actualidad, vemos como la señora que se sentó al lado de Forrest ya se tiene que ir, porque ya llegó su autobús. Una señora con su hijo que también andaba escuchando el chisme, le dice a Forrest que continúe con la historia, y es así que el señor nos cuenta que luego de la universidad, alistó todas sus cosas para entrar al ejército de los Estados Unidos, en donde conoció a su nuevo amigo llamado Bubba. Durante sus vacaciones Forrest fue a un bar, donde nuevamente volvió a reencontrarse con Jenny. La única diferencia es que la chica ahora cantaba desnuda enfrente de un montón de borrachos, y como obviamente esto no le agrandó para nada a Forrest, sacó a Jenny del barro gándole que ya no siguiera haciendo ese tipo de shows. Al ver como su amiga nada más le estaba dando el avión, Forrest le confiesa que la próxima semana irá a la guerra en Vietnam, y es por esta razón que Jenny lo hace prometer que si se encuentra en peligro, correrá lo más rápido que pueda sin importarle nada, como lo hacía cuando los bullings lo molestaban. Una vez más se nos cambia la escena, y ahora vemos como Forrest junto a Bubba, llegan al campamento en Vietnam donde conocen a su nuevo líder, el Teniente Dan. Cuando el pelotón comenzó a avanzar en esas nuevas tierras, fueron emboscados por los vietnamitas. Más rápido que en chinga Forrest huyó del lugar, pero después de pensar que dejó a Bubba solo, regresa para rescatarlo. El único problema es que durante el camino, el chico empieza a encontrar más miembros de su pelotón, por lo que sin pensarlo ayuda como atleta a llegar a una zona segura, incluyendo al Teniente Dan. En un último viaje, Forrest finalmente logra encontrar a Bubba, el cual lo carga ante sus brazos, y justo cuando la ayuda estaba por llegar, su amigo muere, gracias a los balazos que recibió. Momentos después de haber sido rescatados, los soldados rápidamente fueron trasladados a un hospital en Vietnam, incluyendo a Forrest, el cual había recibido un impacto en sus nalgas. Al caer la noche, el Teniente Dan, le reclama a Forrest por haberlo salvado, ya que piensa que su destino era morir con honor al lado de sus hombres, y en lugar de eso quedó con vida pero inválido, por el resto de sus días. Durante la recuperación en el hospital, Forrest conoce el ping pong, haciéndose bastante bueno a tal punto que ya nadie quería jugar con él, porque siempre le ganaba a todos. Uno de esos días mientras Forrest, estaba jugando solito, un oficial informa que se le otorgará una medalla de honor, así que antes de irse intenta despedirse de su Teniente, pero se da cuenta que a Dan, ya lo habían mandado a su casa para que se recuperara. Cuando Forrest por fin llega a Estados Unidos, el mismísimo presidente le otorga su medalla, y días después cuando el chico estaba recorriendo Nueva York, se mezcla entre un grupo de hippies, los cuales estaban protestando en contra de la guerra. Al pedirle a Forrest que dé unas palabras acerca de lo que vivió en Vietnam, el chico se acerca a los micrófonos, y en ese momento una joven quien resulta ser Jenny le grita ante todo el público, para volver a reencontrarse. Al caer la noche Jenny, lleva a su amigo al refugio de los Panteras Negras, quienes son personas de tez oscura, los cuales están en contra de que los americanos morenos, los mandan enfrente de todas las guerras. Cuando Forrest ve que uno de los amigos de Jenny la golpea, más rápido que en chinga la defiende, lo que provoca que expulsan a la chica del refugio, y al salir del lugar, Jenny le cuenta todo lo que ha vivido estos últimos meses, siendo una hippie. Al amanecer, Forrest lleva a Jenny y otro grupo de refugiados, regalándole la medalla de honor que recibió, para que siga viajando por todo Estados Unidos, con un recuerdo de él. Como Forrest se volvió tan bueno en el ping pong, fue elegido para viajar a China a las olimpiadas, representando a Estados Unidos, y gracias a que quedó en primer lugar al regresar a su país, se vuelve famoso a tal punto, que convive con el mismísimo John Lennon, en una entrevista. Cuando Forrest sale del foro, se reencuentra con el teniente Dan, afuera de las instalaciones, el cual algo enojado le cuenta que desde que regresó a Estados Unidos, ha estado viviendo de la ayuda del gobierno. A pesar de seguir sintiendo rencor, porque Forrest le salvó la vida, Dan invita al chico a su casa, para que puedan pasar el año nuevo juntos. Una vez ya en el apartamento de Dan, Forrest le cuenta al teniente que cuando conoció a Bubba, ellos tenían el plan de comprar un bote para pescar camarones, ya que desde pequeño Bubba conocía el negocio, porque vivía cerca de un muelle. Al escuchar esto Dan, le dice al chico que si algún día llega a comprar un bote, él mismo se convertirá en su asistente. Meses después de todo esto, a Forrest se le entrega una carta, en donde le dan las gracias por haber pertenecido al ejército, pero le informan que su servicio para la nación, ha terminado. Es por esta razón que el chico decide volver a la casa de su mamá, enterándose que un empresario de raquetas de ping pong, la contactó, y le dejó un cheque con 25 mil dólares, a cambio de que en sus próximas entrevistas, Forrest diga que usó las raquetas de esa marca en el mundial. Con el dinero que el empresario le dio, Forrest compra un bote cumpliendo así la promesa que le hizo a Bubba. El único problema es que durante los primeros días, el señor no logra capturar ni un solo camarón, y al volver al muelle se encuentra nuevamente con Dan, ya que recordemos que este le había prometido ser su asistente, si Forrest llegaba a comprar un bote. A pesar de estar navegando en mar abierto por varios días, el dúo no logra pescar ni un solo camarón, pero luego de que una gran tormenta destosa los botes de toda la competencia, la suerte de los chicos da un giro inesperado, porque al ellos haber estado en mar abierto durante la tormenta, su barco fue el único que pudo salvarse de todos los del muelle, ganando así cientos de dólares, ya que ya no había competencia. Uno de esos tantos días mientras el dúo, seguía pescando camarones, a Forrest le avisan por la radio que su mamá, está gravemente enferma. Rápidamente el chico va hasta la casa de su mamá, y luego de que sale y se despide de su hijo, finalmente muere. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Como Forrest se siente deprimido por la muerte de su mamá, deja el negocio a cargo de Dan, el cual termina invirtiendo todas las ganancias en acciones de una compañía de celulares de nombre Apple, y un par de años después cuando aquella empresa tuvo éxito, ambos chicos se volvieron millonarios. Como obviamente el dinero ya no significaba un problema para Forrest, decide donar varios millones a una iglesia, a un hospital, y además de esto le da un chiqui con varios ceros a la familia de Guva, para que nunca más se vuelvan a preocupar por el dinero. Uno de esos tantos días mientras Forrest, se encontraba cortando el césped de su casa, de la nada Jenny aparece para quedarse con él, ya que al ser expulsada de más grupos, ya no tenía donde ir. Después de algunas semanas viviendo felizmente, Forrest toma la decisión de pedirle a Jenny que se case con él, pero para su mala suerte la chica, lo rechaza. ¿Acaso no lo viste venir? Más tarde esa misma noche Jenny aparece en la habitación de Forrest, para pedirle disculpas por haberle dicho que no quería casarse con él, teniendo un rapidín. Al amanecer, sin ninguna razón Jenny abandona a Forrest yéndose en un taxi, y cuando el chico despierta y ve su medalla de honor en la mesa, se coloca unos tenis que Jenny le regaló días antes, para empezar a correr sin ninguna razón, hasta que llega a las afueras del pueblo. Una vez estando ahí decide correr hasta llegar al final del estado, y momentos después corre hasta llegar al mar, donde al darse cuenta que ya no había más camino, vuelve por el mismo lugar por el que vino con el objetivo de correr por todo el país, deteniéndose solo para dormir, comer o hacer sus necesidades. Cuando los medios de comunicación y la gente de Estados Unidos se percatan de lo que Forrest está haciendo, algunas personas empiezan a sumarse a su carrera, mientras que los periodistas tratan de averiguar por qué el hombre está haciendo esto. Luego de haber recorrido el país más de 6 veces en tan solo 4 años y medio, Forrest se detiene repentinamente, y así como si nada hubiera pasado, regresa a su casa. Al llegar al lugar, Forrest recibe una carta de Jenny pidiéndole que vaya a visitarla a su casa, y es por esta razón que ya en la actualidad, Forrest estaba en la banca esperando al camión que lo llevaría hasta la calle, en la que Jenny vive. Cuando una abuelita que estaba escuchando la historia ve la dirección de la carta, le dice a Forrest que esa calle solo está a 5 cuadras del parque, por lo que rápidamente el señor corre hasta que llega al apartamento de Jenny. Una vez estando ahí la chica se aleja porque Forrest sí vino, y aquí se nos revela algo bien pinche impactante. Aquella noche que Jenny y Forrest tuvieron un rapidín, obviamente no se cuidaron, y después de casi 5 años, Forrest se entera que Jenny tuvo un hijo suyo. Luego de saber la buena noticia, Jenny le cuenta la mala, y es que resulta que ella se enfermó de un virus que muy pronto, terminará con su vida. Después de que Forrest se entera de esto, Jenny le pregunta si todavía se quiere casar con ella, y obviamente el señor responde que sí. El día de la boda el teniente Dan, llega para enseñarle sus piernas nuevas a su viejo amigo, y después de presentarle a su esposa, la boda finalmente se lleva a cabo. El único problema es que las pocas semanas Jenny muere, y ahora Forrest tiene que hacerse responsable de su hijo al 100%. El señor terminó enterando a su esposa, debajo del árbol donde siempre jugaba con ella cuando eran niños, y luego de contarle la tumba de Jenny que demolió la casa donde antes vivía su papá, y de dejarle una carta que su hijo escribió para ella, Forrest se aleja viendo como Dios al final sí le cumplió su deseo de ser un pájaro, porque muchos salen volando en ese momento. Al final, vemos como ahora Forrest lleva a su hijo a la parada del autobús, cuando el señor se percata que el niño tomó el libro de Jorge el Curioso, la pluma que vimos al inicio se cae, y cuando su hijo sube al autobús, la pluma vuela a través del aire dando a entender que ahora la vida del pequeño Forrest está por iniciar. Así termina Forrest Gump.